Bueno, nosotros siempre innovando, siempre innovando, siempre los primeros además. Y también somos los primeros en esta campaña. Te abrazo, te abrigo, Laurita. Te abrazo, te abrigo y nosotros continuamos con esta hermosa campaña. ¿Dónde vamos a estar, Polo? Bueno, atención en el alto y atención en La Paz. En el alto vamos a estar en la plaza de Villadela. Villadela. Atención. Y en La Paz vamos a estar en Tembladerani. Aquí está, justamente en el Mercado Bolívar. Mercado Bolívar, hoy atentos porque me toca a mí. Voy a estar haciendo este recorrido. Hoy viernes 31 de mayo nos vamos hasta Tembladerani, en la zona de La Paz. Y en el alto, si usted se encuentra ahí en el alto, por favor, vaya, por favor, hasta Villa Adela, que va a estar nuestro equipo de prensa para hacer toda esta recaudación importante. Y nosotros en esta campaña de abrazo, te abrigo, estamos pidiendo una recaudación, pero de prendas que usted ya no ocupe en buen estado, abrigadas, un saquito, una chamarrita, no importa la edad, desde los más chiquitos hasta los más grandes y toda la familia puede unirse. Así es, así es, esta es la invitación. Siete en punto para la gente que nos pregunta. Ya vamos a estar de siete a nueve. No vamos a estar todo el día, obviamente, pero sí en distintos puntos de nuestra amada y querida ciudad. Así que, atención, atentos. La ahorita va a salir dentro de unos minutos. Estamos listos para abrazarte y abrigarte. Son las cinco de la mañana con algunos minutos en Chicago. La selección duerme. Más adelante despertaremos con ellos. Hoy a las 21 horas con 15 minutos, la presentación de Bolivia frente a México, el primero de los tres partidos previos antes del arranque de la Copa América. ¿Cómo va a formar Bolivia? ¿Qué propuesta tiene México? ¿Cuánta gente ya ha comprado entradas para esta presentación? ¿Quiénes no están? ¿Y cómo va a formar la selección boliviana? Todo eso y mucho más en lo que estamos más adelante, como siempre, acá en nuestra cancha, en Al Día, Tu Día. 6 con 8 de la mañana. Mire pantalla dividida para reflejarle lo que está sucediendo. Y no comenzamos con buenas noticias. ¿Qué sucede en el Policlínico 9 de abril, por ejemplo, por esta medida de presión de los trabajadores, personal médico de la Caja Nacional de Salud? Así le vamos reflejando lo que está pasando a esta hora. Comenzamos con Víctor Hugo Rojas. Vaya, de acuerdo a la determinación que se ha marcado, este sería el tercer día de paro que ha optado como medida de presión los trabajadores en salud. Pero lo que hemos visto en los últimos minutos es que ha habido la atención, pues, sin ningún tipo de conflicto. Con cuidado, señora. Ahí está, en el Policlínico 9 de abril. Hay algunas personas que han podido ingresar al edificio, han sido conducidas hacia el ascensor o las gradas y que otras dependencias también están, pues, recibiendo a sus trabajadores, están marcando el ingreso prácticamente. Y como estamos viendo, la última persona ha logrado ingresar y ha dejado los documentos y está viniendo el responsable. Entonces, al parecer, si bien se ha declarado un paro, hay una atención parcial en lo que es el Policlínico 9 de abril, por lo menos, que nos va a reflejar lo que está ocurriendo en la realidad del resto de los puntos que tiene la Caja Nacional de Salud. Se dice que quienes están en contrato, eventual, son los que están trabajando y atendiendo con normalidad en los policlínicos, Bania. Muy bien. Para tomarlo muy en cuenta, por favor, a la población, por lo menos en el Policlínico 9 de abril, sí hay atención. Veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Pero esta medida de presión es a nivel nacional. En Cochabamba, ¿cuál es el panorama, Tatiana Miranda? Bania, 72 horas de paro y esta es la tercera jornada. Y luego de este feriado, mira, se registran largas filas ya de población que necesita y está en busca de esta atención médica. Sin embargo, a esta hora de la mañana podemos observar que la entrega está realizando de manera normal, podríamos decir, porque hay algunos médicos que sí están trabajando, que no han acatado este paro, pero sí hay algunos, muy pocos, que han decidido parar. Sin embargo, hay gente que ayer, por ejemplo, buscaba atención. Ayer, ¿qué atención había? ¿Qué le dijeron? No, buen día. No, ayer vine solo a consultar sobre el paro, si es que el día de hoy iban a atender y... Ayer había atención en emergencias. ¿Ahora es normal? Sí, nos están repartiendo las fichas correspondientes y esperamos que sea con normalidad. Sí, pero había mucha especulación de que estaban en paro los médicos. Bien, muchas gracias. Ahí está, este es el panorama. Mira, están entregando fichas, los consultorios al menos están atendiendo, lo que sabemos hasta la hora de la mañana, así que termina este paro y por lo menos la población sí va a recibir atención hoy, la mayoría de ellos. Bueno, es una medida de presión que ha determinado el personal administrativo y también de salud, justamente la Caja Nacional. Pero lo bueno, lo positivo es que tanto en Cochabamba como, por ejemplo, en el Policlínico 9 de Abril de La Paz, sí se está atendiendo a la población, a los asegurados. Este es el panorama. Hay más en Al Día Tu Día. Gracias al seguimiento que hicimos por el tema de inseguridad, desde el día miércoles se realizan cambios y refacciones en el viaducto de la calle Potosí. Don Antojan, a ver con los detalles. Entre los cambios, refacciones y mejoras que se ha dispuesto está la instalación, o bueno, la reubicación, volver a poner la reja para evitar que en la madrugada la gente entre y haga mal uso como lo hacían desde el dormitorio. Pero el candado no es el candado, está con alambre, alguien perdió la llave del candado, como pueden ver. Pero lo importante es que ya está cerrado, está más seguro. Hoy terminan los trabajos de mantenimiento, en horas de la tarde ya se va a hacer la entrega, por lo menos, de este pasaje tan importante, el viaducto y paso a desnivel, así como el paso peatonal que está al costado de este pasillo. Se ha dispuesto también, Paul, acá la presencia policial. Ya la policía permanece constantemente, una patrulla se ha dispuesto, en este momento están haciendo el relevo del servicio, los uniformados. Más sin embargo, cabe mencionarte, Paul, mira, te voy a mostrar lo que hoy tendría que ocurrir para que esté concluida la entrega del viaducto Potosí. Todo este tiempo la gente entraba, dañaba, pintaba las paredes, los vidrios y como pueden ver, no hay la visibilidad que anda de dentro hacia afuera y muchos han destrozado los vidrios. Si bien se ha puesto la reja, la presencia policial, esto hace que, mira, se puede ver de que la pintura interior está fresca, hoy tendrían que reponer los vidrios acá, la instalación de cámaras de seguridad consolidando para que ya esté con su pleno funcionamiento, monitoreo total y dar seguridad a todas las personas que circulan por este sector, en especial en la noche, ya antes de que se cierre la reja, Paul. Bueno, ahí vemos justamente la cámara de seguridad, bien lo mencionabas, quedan pendientes algunas refacciones, porque obviamente la puerta puede estar cerrada, pero estos vidrios igual tienen que ser repuestos. A ver, gracias al seguimiento que hicimos, pues ya vemos una patrulla policial, esperemos que continúa así. Nosotros como canal seguiremos con este seguimiento, en realidad, de lo que es uno de los pasajes y viaductos más peligrosos que tenemos en la ciudad de La Paz. Gracias, Donato. Estaremos más adelante contigo. Más información, porque el dirigente de los interculturales, Adalí Terrazas, ha responsabilizado directamente al expresidente Evo Morales y ha señalado de que está poniéndole trabas a la gestión del actual presidente Luis Arce. Esto por las movilizaciones anunciadas por los denominados evistas de bloqueo de caminos, si es que el gobierno no arregla los conflictos sociales, políticos, económicos y judiciales del país. Sin embargo, acotó que si Morales busca enfrentar a los sectores, ellos estarán listos para defender la democracia en las calles, plazas y avenidas. Es posible que se instalen los bloqueos, esto a nivel nacional, desde el día lunes. Si es que el presidente Luis Arce no convoca al transporte pesado hasta el domingo a la medianoche, es el plazo que le han dado justamente los dirigentes. La Confederación del Transporte Pesado anunció que esperará hasta el domingo para ser convocada a reunirse con el presidente Luis Arce y atienda sus demandas. Por ejemplo, el tema de los dólares. Pero por otro lado, ellos están pidiendo que se regularice la venta de combustibles en el país, entre otras demandas que tienen. Han dado 48 horas, en todo caso han anunciado un bloqueo de 48 horas para la próxima semana, de parte también de este sector. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, criticó la actitud de este sector y consideró de forma, o que se está formando en todo caso, un intento de golpe de Estado. Y las judiciales, ¿en qué quedarán todo este proceso? Y es que el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, ha señalado que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe definir o priorizar entre las elecciones judiciales y las elecciones primarias de partidos políticos, porque ya no alcanza el tiempo. Todo, justamente, tanto las elecciones primarias como las judiciales llegarían al Tribunal Supremo Electoral y a coincidir en fechas similares. El vocal recordó que de acuerdo a la norma, solo puede supervisar un solo comicio electoral, importante dentro del territorio nacional. Y esto ya está en competencia directa de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 6.16, vamos hasta Santa Cruz, Terminal Bimodal. Ariane Franco, ¿por qué hay un bloqueo y es el tercer día? Además, esto hace San Julián. Muy buenos días, justamente esta medida de presión lleva adelante su tercer día y es porque las juntas vecinales y organizaciones sociales están rechazando el incremento del pasaje del transporte desde San Julián hasta Santa Cruz, que antes costaba 25 bolivianos y hoy se ha incrementado a 30 bolivianos. Esta es la razón por la que se lleva adelante un bloqueo en esta zona. Pero, ¿cuál es la situación aquí en la Terminal Bimodal? Nosotros nos encontramos en el sector de las salidas interprovinciales, hasta donde continúan llegando los pasajeros para poder tener algunas respuestas respecto a la salida de los buses. Hay algunos que llegan con todas sus pertenencias para poder viajar a los diferentes destinos que conectan justamente Santa Cruz con el departamento del Beni. Vamos a conversar con alguna de las señoras. Ella llega desde Cochabamba y quiere justamente pasar por esta ruta. Señora, muy buenos días. ¿Qué es lo que le han dicho de las empresas? Dice que como están bloqueados, nos dejan pasar desde Cuatro Cañadas hasta San Julián, dice que están. Y toda la vida se bloquean en ese de Cuatro Cañadas. Perjudican a las personas que trabajamos día a día para el sustento de nuestra familia, ¿no? Y realmente no sé cuál es su pedido, tampoco sabemos. Esos señores solo saben perjudicar y nada más. ¿Ahora qué va a hacer usted? ¿Va a quedar aquí en la terminal? ¿Tiene a dónde quedarse? No tengo a dónde ir porque tengo que quedarme acá hasta que se acerbe. Yo creo que yo, como, ojalá hagan un cuarto intermedio para pasar, porque ahí están hasta las flotas detenidas, no dejan pasar. ¿Con todas sus cosas, con todas sus pertenencias? Sí, sí, estoy con todo. Mira, como me ve con mi equipaje, estoy... No hay cómo pasar de aquí nomás de una vez que hagan la señorita, que hagan algo, por ejemplo, los alcaldes, el gobernador, todo eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Qué complicado. Entonces, parte del testimonio de algunos pasajeros que van a tener que permanecer aquí en la terminal bimodal, esperando que haya una solución a esta medida. Es importante también recalcar que durante este viernes se ha señalado que los pobladores que llevan adelante este bloqueo van a sostener un ampliado para poder determinar el futuro de esta movilización. Mientras tanto, recalcar que el bloqueo continúa en San Julián. No habrá un cuarto intermedio, es lo que dicen los dirigentes de esas juntas vecinales que están molestos por el incremento en el costo del pasaje, ¿no? Un incremento desproporcional, han señalado, injustificado y que está generando esta medida de presión. Ahora, hay pasajeros perjudicados en este punto, ¿no? Porque tienen que caminar kilómetros para hacer una especie de transbordo. Ese es el panorama en Santa Cruz. Continúa el bloqueo en la carretera hacia San Julián. Hay más en el día de tu día. Es muy preocupante lo que ha sucedido en Sucre. Y por los casos también que se han ido registrando en el país, hay que estar alertas, papás. Ojo, porque una pequeñita de cinco años, Metabel, fue sustraída. Se la llevaron prácticamente en un mercado en Sucre, mercado campesino. Tres días después, gracias a Dios y afortunadamente, esta niña fue hallada en Potosí, también en un mercado. ¿Quién se la llevó y por qué? Vea la investigación. Hemos entregado a la menor, a los papás, de manera sana y salva. El compromiso del Ministerio Público es darle celeridad a este proceso para poder identificar lo que ha sucedido. Después de 72 horas de búsqueda, la pequeña Metabel, de cinco años, fue encontrada en la ciudad de Potosí. Ahora, la Fiscalía trabaja en investigación de este caso, aperturado justamente como trata y tráfico. De manera inmediata, personal del DASI se constituye a este departamento para poder ubicar y encontrar a la menor, donde nos van dando diferentes lugares donde querían entregar a la menor. para posteriormente dejar abandonada a la menor a la altura del mercado campesino de la ciudad de Potosí, donde personal del DASI, la Defensoría de la Niñez, recuperan a esta menor y es trasladada a esta ciudad. Y ahora corresponde al Ministerio Público seguir la investigación. Tenemos que identificar qué ha sucedido, qué ha pasado, cuál es la verdad de los hechos. Tenemos ya algún avance de algunas personas que posiblemente son sospechosas. Los operativos de la policía son constantes. Entonces, mire la cantidad de gente que ha sido capturada, muchos de ellos en posesión de armas blancas, ¿no? Donato Hanobert. Son 11 personas aprendidas las que la policía logró capturar durante la madrugada de este lunes, noche del domingo. De estas personas, incluso se logró capturar a un peligroso antisocial que estaba sembrando o ya tenía como parte de su territorio. O el sector de la Plaza Alonso de Mendoza y adyacente es un sujeto de aproximadamente 30 años. Sumamente peligroso el sujeto que fue capturado por la policía y con esto por lo menos se da algo más de seguridad. Producto del operativo no solo son las 11 personas aprendidas, sino también están las personas que están arrestadas. Son quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública o no daban cuenta del por qué su presencia en la calle durante la noche y se los consideran todavía sospechosos. Una vez se descarte cualquier situación que pueda vincularlos a algún hecho delictivo, continuarán su arresto de ocho horas y posterior a aquello serán liberados. Producto de este operativo, el resultado también que se da es la recuperación de objetos sustraídos, sustancias controladas que han sido secuestradas, estaban en posesión de todos estos antisociales, un televisor incluso que portaban celulares, como vemos relojes, dinero y lo que llaman atención. Acá lo que se apuntó con el dedo, sustancias controladas muy hábilmente ya trabajadas para su distribución al detalle. Son microtraficantes de sustancias controladas, así como también estas pipas artesanales con las cuales eran distribuidas. Muy bien, ahí estamos observando todo lo que la policía ha logrado decomisar. Mire, celulares, pipas, artesanales, sustancia controlada, encendedores, un televisor. Imagínese, bueno, ahí está. Este es el operativo realizado por la policía. Varias personas han sido arrestadas, entre ellas también hay extranjeros. Gracias, Donato. Seguimos sonriendo en este viernes, en este arranque de fin de semana y estamos con nuestra campaña Te Abrazo, Te Abrigo. Presentes en la Ciudad de La Paz. ¿Dónde? Pues mucha atención. Mire, nada más. Viernes 31 de mayo estaremos en Temblanerani, en La Paz, es decir, en el Mercado Bolívar. Aquí está la ubicación exacta. Desde las 7 de la mañana, muy tempranito. Y atención en el alto. Al día a tu día presente en el alto. Sí, señores. Estaremos en Villadela. Aquí está la ubicación exacta, justamente en la plaza, en la plaza de Villadela. Siete en punto también de la mañana. Así que prepárense, ropita, por favor. Ayúdenos en esta campaña tan linda que es. Te abrazo, Te Abrigo. El transporte pesado ha lanzado una advertencia y le ha dado un ultimátum al gobierno, en realidad al presidente Luis Arce, para que se puedan reunir, que sean convocados al diálogo. Estamos en este momento con el viceministro de Transporte, Enrique Ponce, para poder hablar acerca de este tema. Viceministro, ¿hay alguna respuesta al transporte pesado, toda vez que ya el ministro Montaño los ha convocado, pero ellos insisten en dialogar con el presidente? Bienvenido. Muy buen día, cordial saludo a la Red Bolivisión, a través tuyo, Bania. Evidentemente, nuestro presidente del Estado Plurinacional, el hermano Luis Arce Catacora, ha delegado esta tarea para que a la cabeza del ministro Edgar Montaño se puedan realizar las mesas de trabajo, el diálogo franco, abierto, sincero, con miras a poder atender las necesidades y demandas planteadas por la Cámara Boliviana de Transporte. En este contexto, el pasado día miércoles, por varias horas nos hemos reunido con algunos representantes de la Cámara Boliviana de Transporte, habiendo antes hecho extensiva la invitación por conferencias de prensa, medios digitales y también, obviamente, de manera formal. De este modo, hemos avanzado y a petición de la gente que estaba presente de la Cámara Boliviana de Transporte, hemos decidido dar un cuarto intermedio para reanudar el diálogo la tarde de hoy, viernes 31, a horas 17 en el Centro de Comunicaciones La Paz. Comentarles que el hermano presidente ha delegado al ministro Montaño para que con un equipo de ejecutivos de las distintas entidades que tienen que ver con los planteamientos del sector transporte estén presentes. De este modo, estuvo la presidenta de la aduana nacional, que estará también esta tarde, estuvieron las máximas autoridades en lo que es del Ministerio de Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, representada por el director nacional de tránsito, DIPROVE, estuvo la gente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, con la ANH, el director ejecutivo de la ANH, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, estuvo también el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con el viceministro encargado del tema de expresarnos cuál es la situación de las divisas, es decir, un equipo completo con equipos técnicos de apoyo para dar respuestas al sector. Y esa era la visión encomendada por el presidente al hermano ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Viceministro, ¿con qué dirigencias se han reunido, por favor, esto para aclararlo? Estuvo el presidente de la Cámara Departamental de La Paz, estuvo también la máxima ejecutiva de la Cámara Departamental de Potosí, estuvo la máxima representante del transporte internacional de pasajeros a nivel nacional, y en realidad tuvimos más de 10 miembros de lo que es la Cámara Boliviana de Transporte, representados también por los empresarios de algunas de las empresas que estuvieron presentes en la reunión. Es decir, el señor Mercado y Juan Yujra no están, no han sido, sus sectores por lo menos son los que amenazan con estos bloqueos. La Cámara Boliviana de Transporte engloba a las nueve departamentales, por supuesto, él no estuvo, a pesar de que se hizo la invitación por todos los medios que le comenté. Lo que hacemos ahora a petición de justamente la gente que asistió del sector de la Cámara Boliviana de Transporte, de hacer un cuarto intermedio para tener la presencia de ellos. Ese es el objeto de haber hecho un cuarto intermedio, estábamos avanzando muy bien, en realidad tenemos grandes avances, llegamos a tocar todos los temas, la reunión duró varias horas, pero se hizo el cuarto intermedio a petición de algunos de los de la Cámara Boliviana de Transporte. En este sentido, exhortamos, pues, e instamos a los dirigentes que no llegaron a bajar para que lo hagan hoy y podamos llegar a soluciones, ¿no? Somos el gobierno del diálogo y queremos encontrar soluciones a la problemática. No queremos que haya más paro porque los mismos transportistas son los perjudicados y la población, por supuesto, estamos cansados ya como población de tener estas dificultades. Bien. Ahora, ¿qué hay de cierto en las denuncias que están haciendo? Que hay varios transportistas que se encuentran parados en este momento, perjudicados porque no pueden cargar combustible. ¿Esto es cierto? No, de ningún modo, de ningún modo. En realidad, el día martes hubo reunión de gabinete social, en la cual, juntamente con dirigentes de los sectores sociales, el presidente y los ministros del área, se establecieron políticas, políticas para poder garantizar el abastecimiento de diésel. De este modo, se pudo ver de que existen bastantes especulaciones. Hay surtidores a los cuales les llega el combustible y que no lo distribuyen, generando esa incertidumbre de la población, de los transportistas. Pero se han establecido mecanismos, la liberación en venta en bidones, una serie de mecanismos porque se estaba desviando el diésel, se estaba desviando hacia algunos centros mineros ilegales, hacia algunas otras actividades no reguladas y algunos de los surtidores, que muchos de ellos son privados, no estaban vendiendo el diésel. Es decir, se estaba generando una especulación que no permitía tener un abastecimiento regular y oportuno, pero se han tomado, se están tomando las medidas, se ha explicado al sector transporte, nosotros estamos importando las cantidades necesarias de diésel, se ha incrementado en más del 4% respecto a la gestión pasada por el crecimiento del parque automotor, entonces no debiéramos tener dificultades, es la especulación la que nos genera estas situaciones. Como medio de comunicación hemos hecho un trabajo periodístico de investigación y hemos logrado corroborar cómo se está desviando el combustible, cómo hay una venta, incluso a precios bastante elevados y nadie controla, es lamentable. En breve también vamos a estar hablando de este tema, pero nada más para puntualizarlo. Y para cerrar voy a señalar lo que ha indicado justamente el ministro Montaño. Bueno, les ha hablado directamente al señor Mercado y Juan Yujra y les ha dicho, ¿los bloqueos van a traer dólares, diésel y gasolina? ¿Los bloqueos van a reactivar la economía boliviana? Es lo que les ha dicho. Veremos qué es lo que sucede porque todavía hay este sector representado por el señor Mercado y Yujra que no han asistido al diálogo y que amenazan con bloquear las carreteras del país. Que le vaya muy bien, le decimos al viceministro de Transporte, Enrique Ponce. Pero vamos a continuar, ¿sí? Cuando son las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, acompáñenme. Vamos a desayunar, ¿les parece? Sí, 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 es momento de desayunar. ¿Qué tal este feriado? ¿Pasa el feriado? ¿Pasa el feriado? Y parece lunes, ¿no? ¡Qué lindo! De la sensación, ¿no? Bonito, con un nuevo descanso. Exactamente, vamos con el desayuno, por favor, reactivémonos, ¿te parece? Ya, vamos. ¡Listos para iniciar nuestro desayuno en tan solo cinco minutos! Eso, señores. Vamos a alistar todo súper rápido en casa. Alisten una ollita, pueden hacer día antes una agüita con canela con clavo de olor. Ahora, si no les da el tiempo, pongan todo directamente ahí a la olla. Clavo de olor, canela, van dejando dar un hervorcito, junto manzanita picada. Ay, qué rico. Manzanita picada, buenísimo. Y esto lo van a dejar cocinar durante unos dos minutitos. La cosa es que el agua esté caliente. Eso es importante. Vamos a poner avena. Avena. Ahora, pues, me fregué. ¿Qué? Ahorita estoy. ¿Por qué? He quitado los clavos y le he puesto la avena. No cometa eso en casa. Antes de ponerle la avena, porque si no todo se te va a mezclar. Vamos a ir quitando. Si no, van a ir sacando uno por uno con la cucharita, así, la ramita de canelita. Ya la tenemos ahí. Les va a costar más, pero sí se puede. Se puede, se puede. Se puede. Se va a tardar más. Claro, se tarda más. ¿El qué se llama clavito de...? Clavo de olor. Clavo de olor es muy bueno para los dientes, incluso para las bacterias que tienes en la boca. Cuando te duele igual. Morder unito. Sí, también. Morder unito está bien igual, de todos modos. ¿Cuál es el peor dolor? El del corazón, el amor. Ah, ahí ya fue. ¿Cuál es el peor dolor? ¿El de la muela? Es verdad. ¿Sí? Yo sabía que era primero el de huesos, el parto y el de muelas. No, yo pondría en primer lugar, que tú no sabes, pero yo pondría en primer lugar el del parto. Sí. Claro. No se compara a nada, te diré, Richard. Sí, no, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Deberían los huesos? También, sí, pero no. Nada, leve al dolor de parto. Ajá. Ay, entre un nivel de cuánto y cuánto dirías. ¿Sabes por qué se llama parto? ¿De la muela? ¿Quién? ¿Sabes por qué se llama parto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te parte. Tal cual. Ay, Diosito santo. Viene, 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 pero claro. ¿Por qué? Pero viene del latín, de partus un. De partus, partus. Bueno. Para dónde parto. ¿Para qué hago? Yo solo estoy apelando. Ya, acá vamos a hacer unos huevitos revueltos, perdón que les cuarte, chicos. Ya. Le voy a poner agüita. Miren, el agua tiene que quedar así. Tiene que estar tan caliente el sartén, que el agua pueda como bailar a él. Ahora, ¿por qué se llama cesárea? Cesárea. ¿Por qué? ¿Sabe quién nació por cesárea? ¿Quién? César, en el Imperio Romano. Ah, y por eso cesárea. Me gusta mucho cómo Richard Pereira sabe tanto. No. Richard Pereira. Sí. Ahora la frase. ¿Cuál? Del día. ¿Cuál es la frase del día? Sí, sí, sí. Dí, dí. Dí, dí, a ver, ya. ¿Cuál es nuestra frase del día? La frase del día es Ever. ¿Oderán Moreno llegó? Adrián Moreno, olvidarme podrás. No, odiarme podrás, olvidarme jamás. ¡Ja, ja, ja! O sea... Otra vez, otra vez. ¿Cuál es la frase del día? Otra vez. Odiarme podrás. Odiarme podrás. Olvidarme jamás. ¡Oh! Bueno, estén sinceros, lo leí en un minibus. ¡Ah, ah! Tiene la pasión. Esos son cracks. Esas frases ahí, ¿no? Esas son cracks, sí, me encantan, sí. Bueno, dale. Buenísimas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esto ya dio, entonces, el primer herborcito. Le vamos a poner acá. Esto lo pueden hacer ya sea con agua o pueden hacerlo con lechecita. Depende de ustedes en casa. Ya. Listo, así estamos. Vamos poniendo, entonces. ¿Quién le vas a hacer mix-mix? Mix-mix-mix le vamos a hacer. Ah, ¿sí? Vamos. ¡Epa! ¡Eso! Un día tu cabello vas a hacer agarrar, no sé yo. Ideal que esto no lleve azúcar, no lleve ningún tipo de endulzante, ya que baja las vitaminas de todas las frutas que ustedes vayan a consumir en la mañana. Pero, yo sé que les gusta dulcecita, le vamos a poner dulcecito. Eso. Ahí para que cada uno vaya poniéndose. Mejor sin azúcar, pero, ¿no? Más sano. Ya que cada uno se ponga. Sí, sí, sí. Pero más rico con azúcar. Mix-mix-mix-mix. Lento-lento. Suave como la brisa. Y por este lado ya voy a ir poniendo entonces nuestros huevitos de vueltitos. Panita, ¿me puedes ayudar, por favor, con el pancito? ¿Qué quieres? No te haciendo nada. No, es que estoy bien. ¿Sabes qué? No hago nada porque me quedo atenta a que no te hagas una avería. Es que no estás haciendo nada. ¿Te ríes, no? Ya vamos cocinando entonces todo esto. Los huevitos solo con sal. Y ahí estamos. Y me gustó eso con agüita, ¿no? Sin aceite, igual sano. Nada de aceite. Perfecto. De seguida nos saluda. Sí parece el lunes, ¿eh? ¿Ayer han comido mandarinas? ¿Maní, no? No. ¿No? 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 No, no. No, no, no. 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 Súper. Listo. Ram, 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 ram. Bolivia. Bo, bo, bo. Li, li, li. Ya, ya, ya. Hoy juega Bolivia y lo ves por Bolivisión. Qué lindo. Eso ya está, ¿no? Ya, ya está. Los huevitos igual ya están. Alguien lo va a comer. El fíjero que no coma. Se lo voy a hacer. Uy, pasó el tiempo. Pasó el tiempo. La charla perjudica. Oye, Choca, ¿esto lo haces con esto? No, así, directo. Ay, el Richard ya comió huevito. No, no. Directo. Sí, Richard ya comió, dice, ¿no? Ha tomado un batidito, se ha hecho. Huevito. Bien, listo. No diremos de quién. Solo habrán señales. Claro, solo habrán señales. Y listo. ¿Y este? Ahora esto lo llevamos a hacer para... Ah, no, solo eran tres. Sí, solo somos tres. Solo son tres hoy. Hasta mi estrella. Bien, le voy a poner ahí. Claro, Gerardo no está, ¿no? Qué bandido. ¿Y qué es el papá? ¿Qué es el primo de Adrián? ¿Qué? El primo. No, de Adrián. ¿Gerardo? Sí, no, no, está escuchando. Bueno. ¿Ya quieren con azúcar? ¿Sin azúcar? Azúcar. Ya se van a poner entonces cada uno. ¿Qué van a poner? Si quiere ahí azúcar. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? Bueno, hemos terminado. ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? ¿Qué van a poner? Pero aún no se lo van a comer. ¿Ya sin azúcar? Bueno, hemos terminado el tres hoy en tan solo... Cinco minutos. Bueno, me voy para allá. Voy, 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 voy. Está haciendo bastante frío, definitivamente. Y los papás dicen, nuestras guaguas se están enfermando. Queremos vacaciones, pero ya. Esa es una de las demandas en Cochabamba, por ejemplo, ¿no, Tati? Así es, desde la Asunción Nacional de Padres de Familia y de colegios privados ya se han pronunciado respecto a esto por las bajas temperaturas que ya se registran en Cochabamba y en todo el país. Es por eso que hay preocupación, porque estudiantes están, bueno, contrayendo, sobre todo infecciones respiratorias. Profesor, ¿qué medidas quieren tomar ustedes como padres de familia? Bueno, Sename ha anunciado que van a venir más temperaturas, van a bajar las temperaturas en diferentes regiones. del país y con ellos se están viendo más las enfermedades y de las iras respiratorias. Y como padres de familia estamos sumamente preocupados porque nuestros niños de menores de 12 años están teniendo problemas respiratorias y también problemas de neumonía y bronquitis. Es por esta razón que se está provocando también en muchas unidades educativas, no solamente privadas, sino fiscal de convenio, el ausentismo. Es por esta razón que como padres de familia estamos haciendo conocer al Ministerio y al Ministerio de Salud y Deportes tres alternativas. Primero, adelantar una hora para el ingreso en el horario en las unidades educativas por el horario invernal. En su caso, o si no, adelantar una semana la vacación invernal, ya que en julio también, en agosto, la primera semana, van a ser las semanas más frías, lo que ha manifestado Senami. O por último, el último recurso, pese a que muchos padres de familia no están de acuerdo, sin embargo, pero volver a la modalidad de distancia, que sería la virtualidad, con la finalidad de precautelar la salud de nuestros niños. Usted ha enviado notas. ¿Cuándo se tendría la respuesta de esto? El día de este fin de semana tenemos de unión con las autoridades de los nueve departamentos, los representantes de los padres de familia. Vamos a sacar un comunicado y un pronunciamiento para hacerle llegar al Ministerio de Salud y Deportes, también al Ministerio de Educación, para que ellos puedan tomar estas tres alternativas. Nosotros ya estamos sumamente preocupados porque nuestros niños se están enfermando y las autoridades no hacen nada. Vania, suben los casos de neumonía, sobre todo en menores de 12 años en Cochabamba, hay niños internados también en los hospitales y esto es lo que preocupa, sobre todo en niños en edad escolar. Es por eso que los padres plantean estas medidas y se va a esperar respuestas de las autoridades ya la próxima semana. Veremos qué es lo que sucede, la ampliación tal vez del horario de invierno, una demanda también acá en La Paz, por ejemplo, pero hay papás y sus representantes señalan de que se adelanten las vacaciones u otras medidas porque hay ausentismo en las aulas. Gracias Tatiana, veremos qué es lo que pasa. Abríguense por favor, abrígalos más pequeñitos, vacúnelos, es muy importante porque las temperaturas van a descender más. Continuamos. Y seguimos con más atención. Hablemos de lo que está sucediendo en la frontera Bolivia-Brasil. Porque el contrabando de combustible, el desvío de combustibles, realmente nos llama mucho la atención. La falta de control también que existe en este lugar. Un equipo de Aldi Investiga ha llegado justamente hasta esta zona y ha corroborado todo esto que le estoy diciendo en un informe especial y reitero, de investigación. Ve a continuación. ¿Cómo operan los picos blancos? Se lo contamos. Una vez que el vehículo brasileño cruza la frontera, entra a la primera calle pavimentada de Arroyo Concepción, donde se encuentran las promotoras del combustible boliviano, se suben a la movilidad del conductor y los llevan a las casas donde viven los revendedores. En Arroyo Concepción no solo están los picos blancos, también están las favelas. Sus moradores se prestan para contrabandear cualquier producto. El venezolano nos mostró la senda del contrabando, que atraviesa un monte espeso, se cruza un arroyo y se camina tres kilómetros. Por este lugar sacan el combustible boliviano. Y si aparece la federal por acá, ¿qué le decimos? No entra por acá. Ah, ya es por aquí, mirá. ¿Cuántos kilómetros habíamos recorrido? Puta, a ver qué pasa, te dirás aquí. Esto es nomás un pedacito nomás. Algo que... 100 dólares por moto. Sí, de auto. ¿Cuántos de auto? 500 dólares. Las personas que llevan combustible y otra mercancía por medio de este monte salen a este punto. Aquí hay una rotonda, es la carretera que va a Corumbá. Aquí hacen la entrega, abren el maletero y cargan el combustible en territorio brasilero. Aquí en Corumbá, el precio del combustible vale el triple de lo que cuesta el carburante boliviano. Un litro de gasolina. ¿Cuánto está? ¿Cuánto? A Corumbá. A Corumbá. A Corumbá. Está 26,000. Regresemos a Bolivia. En nuestra investigación también descubrimos un camino que atraviesa el hito internacional que elude el control policial. Por esta ruta ingresan y salen los vehículos con mercancía de contrabando. Tengo clientes que pasan cargas, verduras, copas, coca-cola, y yo tengo que saber que ya está vacío porque también la se debe al parque. Vean ustedes, esta es la tercera entrada, entré mandándose por este lugar. En estas viviendas también acopian gasolina, y aquí los brasileños la compran a seis bolivianos. Para evidenciar la venta ingresamos al inmueble de Los Picos Blancos. Aquí a veces usted me está pagando 10, ¿no ves? Es para que vaya y vuelva. El trabajo de Los Picos Blancos no tiene descanso ningún día. Todas las mañanas dejan sus galones en fila a un costado del surtidor, y las vecinas del lugar se encargan de cuidarlas. Obviamente en este negocio nada es gratis. Ah, ya no importa el litro ya. No, usted ya la parte, ya, 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 lo que ya. Ah, no, no, digo, yo sí, luego un bidón grande se paga más. Sí, ¿no? Ah, dos pesos no. Dos pesos no más, anda atrás. Nos detuvimos por una hora en el último retén del país. Nuestra cámara registró la presencia de un solo efectivo, que miraba por unos momentos el celular y por otros el ingreso de vehículos. También observamos cómo reacciona el uniformado ante la propuesta de un comerciante de pagar para introducir mercancía de contrabando. ¿Ustedes que paran aquí todos los días? Todos los días. Escúcheme, lo que pasa es que ellos son unas perversas ya en mil megas. Ya, ya. Quieren, claro, claro, y si la aduana se dé cuenta que va a estar. Ya, claro, claro. Entonces, ¿cuánto usted le cobra para que ellos pasen? ¿Cuánto que son? ¿Qué camiones son? No, no, son dos. No cabe duda que el combustible en la frontera se desvía al contrabando. Los conductores que sufren haciendo fila culpan a los revendedores. Estas actividades ilícitas se realizan a pocas cuadras de la policía boliviana, la aduana, el Ejército y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Reflejándole lo que sucede, lo que nadie más le está o nos muestra en este trabajo de investigación periodística realizado por la red Bolivisión, por el Día Investiga. Pero a raíz de este trabajo, de este informe especial, las autoridades se movilizan y realizan operativos. Esta es una de las zonas donde se comercializa de manera ilegal gasolina y estamos observando como ya agentes del orden, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, están procediendo al decomiso de esta sustancia. Son uno, dos, tres, cuatro puestos que había en este lugar. Vean ustedes, son botellas que en el mejor de los casos eran vendidas a seis bolivianos. Es ilegal porque es subvencionado, ¿no? Y tenemos normativas que solo, digamos, las estaciones de servicio pueden comercializar combustible líquido con la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Acá hay más que están indicando. Este es el letrero que estaba aquí en la parte de afuera. Ya la FEL se está procediendo a decomisar. Ahí está más combustible. Y se puede observar que en el interior hay varias botellas y bidones para poder almacenar este combustible. ¿Cómo afecta esto al Estado? Nos afecta, ¿no? Económicamente, ¿no? Todos los bolivianos sabemos que el combustible en Bolivia es subvencionado por el Estado Nacional de Bolivia. Entonces, no pueden haber personas indiscopulosas que puedan sacar beneficio de esta subvención. ¿Cuánto cuesta legalmente? 3.72 y 3.74. 3.74 la gasolina, 3.72 el 10. Hemos podido evidenciar que lo están vendiendo incluso hasta seis bolivianos. Es así, como le digo, ¿no? Eso está normado bajo la ley 100. Entonces, eso tiene cárcel de tres a seis años. Estas personas pueden ir presas, ¿no? Y por eso llamamos a la concientización de las personas que están dedicándose a esto, a no realizarlo porque pueden perder su libertad. En solo una calle se ha podido secuestrar, estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco galones de 20 litros con combustible, como también varias botellas ya listas para ser comercializadas de manera ilegal en la zona este de la ciudad. Y esperamos que los controles sean más regulares en las fronteras, no solo en la que conecta Santa Cruz con el Brasil, ¿cierto? Porque hemos podido ver la realidad de lo que sucede, la falta de control y la venta indiscriminada y además el contrabando. Así desvían el combustible. Es un informe especial de la red Bolivisión. Destacamos el trabajo de nuestros periodistas en Santa Cruz. Bueno, nuestros puntos de acopio están en diferentes sectores, en La Paz y en la ciudad de El Alto. Para la gente que quiere dejar su prenda, que puede ser, no sirve para un bebé, para una persona mayor, da mamarones para todos, ¿no? Hoy, 31 de mayo, estamos en la zona de Tembladerani, en seguida tenemos el reporte de Laurita. Laurita estará en el lugar, atención, para la gente que está cerca al ex estadio de Bolívar, o al trabajado estadio de Bolívar, se viene construyendo. Ahí estaremos nosotros, en la zona de Tembladerani, en la ciudad de La Paz. Para la gente que nos ve en La Paz. Para la gente que está en la ciudad de El Alto, estaremos, estamos en Villadela, porque nosotros clavamos bandera, ¿sí? Para que la gente pueda llevar su abrigo. Punto de acopio en la ciudad de El Alto. A propósito, nos vamos hasta Villadela. Allá está nuestro compañero Víctor Hugo Rojas, ya con el perchero correspondiente. Ahí está, yo tengo el mío. Y uno similar tiene Víctor Hugo Rojas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Buenos días, salió el sol, qué lindo el cielo en El Alto. Y la gente comienza con el aporte, ¿no es cierto? Richard, clavamos perchero en este caso. Claro que sí. Y lo tenemos acá junto a nosotros, al pie de lo que es el monumento a Simón Bolívar, en la plaza principal de la zona de Villa Adela. La plaza de Simón Bolívar, también así se llama. Así que ya está dispuesto nuestro perchero. Y te abrazo, te abrigo, está con el sol ya prácticamente en esta mañana fría, abrigando un poquito el sol, el calorcito natural. Pero luego lo que nosotros queremos llevar y replicar es estos mismos abrigos a la gente que de pronto no tiene un abriguito en este invierno. Le va a hacer falta, así que nosotros podemos cumplir esa necesidad. En La Paz, en la Ciudad del Alto, lo estamos haciendo con todo ese cariño, con toda la dedicación y pensando siempre en nuestra ciudadanía. ¿La que más necesita, Richard? Bueno, qué lindo, qué lindo detalle. Y la gente comenzará a organizarse, seguramente los vecinos. Yo sé que tienen un grupo de WhatsApp, dirán, chaval, ¿qué llevamos? Yo llevo esto, yo tengo esto, yo llevo esto. Bueno, nos organizamos, tenemos una frasadita que nos sobra, también bienvenida, claro que sí, la frasadita, la mantita, bueno, todo será bienvenido, siempre con este buen estado, claro está. Porque nos tiene que servir para personas que, al igual que usted, sienten frío y les tienen que abrigar. De momento, así está la plaza, en Villa Adela, la conocida Plaza Simón Bolívar y nuestro perchero. Clamamos perchero en Villa Adela, Vitor Hugo, como también clamamos perchero, ¿dónde? En la zona de Tembla de Erani. Hola, Laura. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Nosotros estamos acá súper felices, contentos y les vamos a gritar así a todos los vecinos, porque estamos acá en una de las canchas más conocidas. Como decía Richard, estamos cerca a la construcción del nuevo Estadio Unbolívar y también a pasitos nada más del Mercado Bolívar. Así que, por favor, vecinos, salgan, salgan, porque estamos acá en esta zona tan hermosa, tan solidaria, que sabemos que ustedes también quieren ser parte de al día a tu día, a tu día, a tu día con esta hermosa campaña, con te abrazo, te abrigo de Ballyvisión. Perfecto, a ver, un grito, Laurita, vecinos, salgan, diles así, que salgan los vecinos. ¡Vecinos! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Vecinos! Eso, traigan su... ¡Van a tener sorpresas! ¡Traigan su chamarrita! ¡Eso, vengan por aquí! ¡Ya van llegando, ya van llegando! ¡Vengan, vecinos, salgan! ¡Ya está viniendo hasta la vaquita! ¡Vengan! ¡Cómo están, buen día! ¡Por favor, vengan, pasen, porque así se van uniendo todos a esta gran campaña, porque todos somos solidarios. ¡Hay una vaca! Tenemos corazones grandes, está haciendo frío, pero, ojito, que también está saliendo el sol y ese calor que nos da esta zona, se siente, se siente. Si usted tiene tal vez una chamarrita que no usa mucho, en buen estado nosotros estamos acá, en la zona de Timla de Eran, esperándolos. Hay una vaquita que te está visitando también, Laurita, ¿no? A ver, le voy a traer a la vaquita. Disimuladamente. A ver. ¡Oh, mira! ¡Hola, señora vaquita! ¿Cómo está? ¿Qué nos ha traído la señora vaquita? ¡Miren! Trajeron leches. ¡Oh, qué rico! Un saludo ahí para la cámara. Entonces, para todas las personas, igual que estén acá por la zona, también hemos traído desayuno. ¡Qué rico! Yo te ayudo, vaquita, vamos. ¡Vamos, vamos! Que ayude la vaquita. Bueno. ¡Uy, está pesadito, pesadito está! A alguien le va a ayudar para allá también nuestros amigos que están contribuyendo y estaremos hablando del producto que vamos a distribuir a las personas que llegan con su abrigo hasta la zona de Timla de Eran y Laurita. Gracias, gracias. Estaremos hasta las 9 de la mañana en el sector, junto a Vitor Hugo Rojas en Villadela, junto a Laurita en la zona de Timla de Eran y te abrazo, te abrigo nuestra campaña que lo hacemos de todo corazón y donde usted puede participar. Yo sé que le sobra algo en el ropero, en el perchero. Ahí, por favor, organíselo, doblelo, muy bonito la bolsita y este es mi aporte. Y no sabe lo feliz que va a ser a mucha gente que siente frío en uno de los inviernos más crudos en la historia y en el país. 9 de la mañana y atención, estamos en Cochabamba, Tatiana Miranda, operativos que se están realizando en los mercados, ¿se verifican precios o qué más? Por favor. Sí, Bania, ha incrementado últimamente lo que es el arroz, el azúcar, el fideo, incluso es lo que indica justamente la gente que viene a comprar estos productos de manera diaria, sobre todo en los mercados, en la cancha específicamente. Y ahora el operativo está realizando Defensor al Consumidor junto a Intendencia para poder conocer acerca de estos precios y también la revisión dentro de los depósitos para evitar lo que es agio y especulación. Pero voy a consultar justamente al Defensor al Consumidor, quienes están haciendo justamente estos controles, porque están preocupados por el tema de precios y demás. Entregando como estamos... Muy bien, ahí estamos observando. Tenemos algunos problemas, pero sin embargo hemos podido entender de que este es un trabajo que se está desarrollando justamente en una coordinación que se tiene que efectuar. A ver. Bueno, lo más importante en sí es que nuestro mercado está debidamente abastecido. No hay justificativo para poder considerar cualquier alza de precios. ¿Entonces contrabando tal vez? ¿Entonces productos de contrabando? No, no hemos encontrado productos de contrabando, sin embargo, es parte también de la dinámica operativa y de inspección que desarrollamos. Todo aquello que no esté enmarcado dentro de la normativa nacional exigida por las autoridades competentes, pues van a ser retirados del mercado. Bueno, no es lo que indica, no justifica un incremento de precios en estos productos, tanto en el arroz y en el azúcar, sobre todo, sin embargo, se va a proceder con estos operativos, se va a ingresar hasta los depósitos para poder ver si es que se está, tal vez, guardando este producto o qué es lo que está ocasionando la subida de precios. Esto es lo que indicaban, al menos entre dos a cuatro bolivianos han incrementado en estos últimos meses, pero la población debe abastecerse, entonces debe comprar y debe también esto afectar seguramente a la economía de las familias de cochabaminas en este caso. ¿Y qué pasa con la harina? La harina, voy a consultar justamente acá porque las personas me indicaban que también había subido el precio. A pesar de que estos últimos días también eran algunos productos, ¿qué pasa con la harina? Y voy a preguntar, ¿cómo está Buenos Días? ¿Cuánto está la harina? Bueno, ¿quién? ¿La señora ha subido el precio de la harina? ¿Usted compra tal vez este producto? ¿Qué pasa con el precio de la harina, señora? No sabría decir. ¿Cuánto está la harina? Diez, seis, la guantía. ¿Ha subido el precio de la harina? Sí. ¿Ha subido el dueño? Sí. ¿Cuánto ha subido más o menos? Ella es la dueña. ¿Y cuánto está ahora el kilo? Por cuartilla dieciséis. Muy bien. De las dieciséis la cuartilla. Y es lo que indica que también ha subido, Bania, el precio. Pero lo que han obligado también, mira, colocar los precios y que estén expuestos para que la población también pueda conocer estos precios y pueda elegir. Sin embargo, no se ha encontrado productos de contrabando y tampoco se ha encontrado motivo para que estos precios puedan incrementar. Bueno, gracias Tatiana. Este es el panorama allá en Cochabamba, pero también destacamos que se están realizando los operativos. Estos tienen que ser constantes, ¿no? Porque no podemos permitir que algunas personas o tal vez los intermediarios, bueno, pues aprovechen esta especie de especulación que se está registrando. Vamos a cerrar este contacto. Gracias, Tatiana. Y estamos en este momento con el gerente general de MAPA, don Franklin Flores, a quien saludo a esta hora. Don Franklin, buenos días. Se da una buena noticia, ¿no es cierto? Una inauguración de la planta más moderna y más grande que tiene el país. ¿De qué estamos hablando? Por favor, denos las características. Bienvenido. Tania, muchas gracias. Muy buen día. Saludar a todo el pueblo boliviano. Sí, una planta industrial de trigo, en este caso, inaugurada por el hermano presidente. Esta planta tiene un costo de 182 millones de bolivianos, como lo decías, el molino más grande, la planta más grande, con capacidades absolutamente que superan toda expectativa, en este caso, que se generaba en este momento. Esta planta va a procesar, en un solo turno, 7 mil quintales de harina, un coloquio de orinco. Por otro lado, también tiene un componente de acopio de trigo. Acopio de trigo vamos a llegar cerca a 80 mil toneladas en su capacidad dinámica, que obviamente en MAPA es la primera planta de esta característica. También tenemos el componente de fideo, que vamos a procesar 6 toneladas por día de fideo en esta planta industrial. Esta planta industrial está específicamente diseñada, primero, para transformar de trigo en harina. Por otro lado, la harina de 3 ceros y 4 ceros, para ya convertir en pastas, en este caso, y fideos que van a llevar al mercado linterno. Esta planta, vuelvo a decir, 182 millones de bolivianos, y bueno, con esta planta vamos a, primero, abastecer al mercado interno. Otra prioridad importante para nosotros es el abastecimiento de harina al sector panificador, para que el sector panificador pueda elaborar el pan y el Estado boliviano pueda garantizar, a través de esta producción de harina, a 0.50 centavos el pan de batalla, la meta y el objetivo principal de esta planta. Esa planta, el año pasado, como en Mapa Bolivia, entregamos alrededor de 2.200.000 quintales de harina, a nivel, en los 9 departamentos, en toda Bolivia, de los 2.200.000 quintales, el 75% es para el departamento de La Paz. Por tanto, La Paz ameritaba tener este proyecto, porque es el primero, no tenemos otra planta de esta naturaleza, o sea, la primera planta que está pensado en el pan de batalla, está pensado en la producción de harina, y que el precio del pan sea estable en este caso. Al margen de eso, también es importante señalar el trabajo que están dando otras personas, ¿no es cierto?, generando trabajo. Sí, definitivamente, en su fase de construcción, esta planta ha generado alrededor de 250 empleos directos, en contratación de personal que ha trabajado en esa planta, albañiles, choferes, empresas de transporte, agregados, etc. Es una infinidad de movimiento económico que ha generado en esta provincia, provincia de Ingabi, a Chica Baja, ahí está, ha emplazado esta planta. En su fase de operación con esta planta trabajaremos con alrededor de 60 personas, 60 profesionales jóvenes que se van a incorporar a trabajar en esta planta industrial. Ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos industriales, ¿no? Y, finalmente, todo personal que se requiere como auxiliares de acopio, auxiliares de envasado, etc. Esta planta, obviamente, genera mucha expectativa a nivel de la policía, a nivel del Departamento de la Paz. 182 millones de bolivianos que ha valido la pena, que vale la pena invertir en este proyecto. Iniciamos en marco del año 2022 con el hermano presidente y ahora ya ha concluido esta planta. Con el presidente, en el inicio de piedra fundamental, decíamos, a ver, ¿cuánto tiempo podemos cumplir? Y cumplimos en un tiempo récord, en este caso, una planta más grande con esas características. Ahora, otro aditamento importante, también es bueno decirlo al pueblo boliviano. El mapa Bolivia, el Estado, ¿cuánto ahorra? En este caso, 50 millones de bolivianos anual, así se gastaba en alquiler de molinos privados. Esos 50 millones de bolivianos habrá ahorrado con esta planta. Y esos 50 millones vamos a invertir mayor producción de trigo, mayor fomento a la producción de trigo en La Paz y los otros departamentos. Muy bien, muy bien, gerente, que bien por viacha también, que está creciendo en su industrialización y se están generando empleos con esta planta, la más grande de Bolivia. Gracias, un placer haber conversado con usted, gerente. Hay más pausa y ya volvemos. Nuestra campaña, te abrazo, te abrigo, en marcha. Y Laurita está con nosotros, justamente con este hermoso perchero. ¡Ay, mira! Y una vaquita lechera. ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás, Paul? Sí, estamos acá felices, estamos emocionados porque la gente, todas estas personas de tembladera, ni mira, ya nos han empezado a hacer llegar muchas cosas y también prendas que ellos mismos han tejido con sus manos. Y hay ese amor también y ese cariño que se siente. Miren, una chalinita, quiero mostrarles igual, por este lado. Mira esta gorrita. ¡Qué hermosa! Le va a servir muy bien a todos los niños. Tengo por este otro lado bastantes personas que han llegado con bolsitas ya cerradas, chamarritas muy abrigadas. Y eso es lo que nosotros le pedimos, por favor, a todas las personas que nos están viendo de la zona de tembladerán. Y si ustedes están viendo y están cerca de acá, por favor, vengan, vayan recaudando cositas en su ropero. Y nosotros estamos acá felices, porque no más felices nosotros, sino felices las personas que van a poder recibir y calentarse en este gran invierno. Y también les vamos a darles, cuento, un chocolatito, no caliente esta vez, pero de la mano de crib, con nuestra hermosa vaquita. También se ha unido a esta hermosa campaña, te abrazo, te abrigo de Bolivisión. Y miren, se vinieron con artísimas, artísimas leches, festejando por adelantado el Día Internacional de la Leche, ya que mañana. Vaquita, nos abrazamos y nos abrigamos. ¡Un abracito! ¡Ey! Así estamos acá, Paul, te cuento. Bueno, me encanta, qué linda imagen nos transmites igual, Laurita, estamos ahí presentes. Y gracias, gracias por el trabajo que estás haciendo el día de hoy. A ver, ¿ya llega gente? ¿Me dices algo? ¿Sí? Está llegando gente, está llegando gente. ¿Cómo están? ¡Hola! Miren, ahí están. ¿Desde dónde han venido? ¿Viven cerca? Sí, sí, sí. Vivimos aquí en Sinalandaeta. Calle Adrián Patiño. ¿Qué nos han traído? Hemos traído unas chamaritas para los niños. ¿Ya está? ¡Toma! ¡Hola, bebé hermoso! ¡Dale un abrazo a la vaquita! Ahí está. ¡Hola, amiguitos! Hemos traído un enterichito para los niños. ¡Oh, para los niños! ¡Qué calientito! Bueno, ahí está. Para niños igual, una pijamita ahí, en buen estado. Realmente, qué bonita esta iniciativa que tenemos nosotros, porque empieza a llegar así la gente de todas partes y nos entrega justamente estos abrigos tan importantes para mucha gente en esta época tan fría del año. Ya lo mencionábamos, va a ser uno de los inviernos más crudos que tendremos. Así que viene muy bien. Contamos con su apoyo, con su ayuda. Estamos en este momento, en este lugar, en la plaza, perdón, en el Mercado Bolívar del Temblaverani y en la Plaza Villa de la Ciudad del Alto. Laurita, ya volvemos contigo, ¿sí? Estaremos más adelante contigo. ¡Ay, mira sus lechecitas igual le están entregando! ¿Cómo no sumarse a esta campaña? ¡Te abrazo, te abrigo! ¡Te abrazo, te abrigo! ¡Vamos a esta villa de la Ciudad del Alto, señoras y señores! Víctor Hugo, ¿cómo está la recepción, el acopio de abrigo para nuestra gente? Aquella gente que más necesita, que es nuestra gente, además, ¿no? Mira, Víctor Hugo, veo gente que se está sumando. ¡Muchas gracias, señoras y señores! Evidentemente, yo soy el representante de la urbanización Villa Jardín. ¡Villa Jardín! ¡Villa Jardín! Y bueno, sí, nosotros también nos queremos sumar a esta campaña, ¿no? Que está realizando la Red Bull Division, que consiste en te abrazo, te abrigo, ¿no? No queremos quedar indiferentes con los hermanos que, por diferentes razones, están en situación de calle. Y bueno, pues se ha convocado a nuestros vecinos para que ya han hecho llegar justamente ya sus prendas que ya no usan para que estos puedan ser utilizados, ¿no? Darles el uso respectivo a esas personas que están en situación de calle por diferentes circunstancias, ¿no? Para que puedan, bueno, combatir este tremendo invierno, ¿no? Es que lindo que todo el barrio se caracterice por ser solidario. Así es, así es, querido hermano. Muchas gracias, pues, por la visita. Eso, ahí está. Yo quiero hablar con la señora, venga aquí, madre linda. ¿Desde dónde ha venido usted? ¿A qué hora se ha levantado para encontrarse con nosotros? Muy temprano, señor periodista, y desde temprano, es a las 7 de la mañana estoy aquí. Muy bien. ¿Quieres invitar a la gente a que se suma a nuestra campaña, lo que están haciendo también ustedes? Quisiera que ven, pasen los vecinos aquí para, trayendo las ropas que ya no les sirve, que ya no usan, para la gente necesitada, para que salgan, que se, que hay para... Traigan sus cositas. Reina, venga, no se escape usted. Venga, venga, venga. Ay, hemos tenido temperaturas muy bajas estos días, ¿no? Lo hemos sentido también acá. Sí, el frío está cada vez más fuerte y nos estamos resfriando, pero también hay que hacer campaña, pensar en los más necesitados, en la gente de la calle. Siempre es importante. Apoyarles con algo, ¿no? Algo que les abrigue. Eso nos ha motivado hoy día a sacar todas estas cositas. Sí, sí, hay también ropa de bebés para las niñas. También pesan a los bebés. Bien, bien. Víctor Hugo, te voy a dar un instante. Me gusta que converses con la gente también porque merecen expresar ese sentimiento. Miren ustedes, nuestro primer perchero clavando en la zona de Villadera y en la paz en la zona de Tembladerani con Laurita. Dejamos esa imagen acá en Villadera y nos vamos hasta la zona de Tembladerani. Laura está bailando. Laura está con la señora vaca. Se van divirtiendo en esta linda mañana, Día de la Leche, además. Mañana es sábado. Laura, vamos, arriba los ánimos. Oye, mirá lo que tú eres. Así es, mañana es Día Internacional de la Leche. Así que por favor, vecinos de Tembladerani, salgan, salgan, vecinos, salgan. No solo hay leche, hay corazón, hay cariño. Te abrazo, te abrigo. Es una campaña para todos. Y estamos acá con la vaquita que nos trajo Crimm. Exactamente como tú decías, Día Internacional de la Leche mañana. Así que vienen, dejan. No solamente este abrazo, te abrigo, sino también van a llevarse una lechecita para que puedan compartir ahí en familia. Te cuento, Richard, que ya llegaron bastante personas. Miren, tenemos prendas desde pequeñitas hasta las más grandes. Vinieron en familia. Y eso es lo lindo que se ve en esta campaña, que hay muchos papis que incentivan a ser solidarios y ser desprendidos. A los más chiquititos, hoy hubieras visto y ya están las imágenes grabadas, así que las van a ver ustedes seguramente más adelante. Pero vino y dijo, he visto mi ropero, los vi en la tele, pero esta chamarrita ya no la voy a usar. Necesita una persona que le caliente un poquito, porque yo sé que hay una persona que no va a tener en este invierno. Entonces, así se fue sumando muchas más personas, personas y en especial te voy a contar y ser sincera. Fueron niños que los han incentivado así de decir, papi, están ahí. Y para ustedes que no saben dónde nos encontramos, pues estamos justo allá atrás. Estamos en el mercado de Bolívar. En el mercado Bolívar, ya. Y acá son unas canchas muy conocidas y ya estamos esperando acá en Temblar Herani. Temblar Herani, donde están construyendo un nuevo estadio. Qué bien, Laurita, siga bailando con la vaquita. Vamos, vecino, vamos, vamos, llegue, llegue, vamos con la vaquita. Estamos bailando, vaquita. Cream, 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 vamos, eso. Bailamos todos con mucha, pero con mucha alegría. Sabemos muy bien de qué. Bueno, a ver, los niños van creciendo. Dejan la chamarrita, poniéndole assets. Llevamos. Alguna gente dice, yo quiero modernizarme y ya no voy a utilizar esta. Pero a alguien le va a servir y de mucho. Bueno, ahí está. ¡Oh, y el aura llega más! ¡Richard, Richard! ¡Mirá, Richard, lo que nos trajeron! ¿Cómo está? ¿Desde dónde ha llegado? Tanta ropa. Tiene que ser que sí. Este es mi papá. Él ha parecido así que... Que sea, que sirva para alguien, ¿no? Yo creo que va a servir. Son bastantes ropitas que me fue dejado. Y no lo vamos a quemar como otras personas hacen lo que quieran. Yo prefiero donarlo para que les pueda servir a alguien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacer esta campaña, ¿no? Porque está siendo frío y hay mucha gente que necesita. Así es. ¿Cómo has entrado de esta campaña? ¿Te abrazo, te abrigo? Bien en la tele. Pues en las mañanas vemos siempre los programas. Así que esta mañana vi a cerca de la casa. Dije, lo llevaré. De esa manera vine. ¿Qué le parece toda esta organización que estamos teniendo? No, muy buena, muy buena. Principalmente para beneficiar a la gente que no tiene, a la gente pobre, a la gente que realmente necesita. Y mil felicidades por estas campañas que hacen, creo que cada año, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias a ustedes más bien por este trabajo para la sociedad. ¿A usted es vecino de la zona de Tembladerani? No, de aquí a la plaza de Lira. Oh, cerquita, pero igual. Una invitación para que vengan todos los vecinos de Tembladerani, por favor. Claro, una invitación a todos aquellos que tengan cosas que ya no usan, obviamente que no sean muy usadas y que las traigan para la gente que realmente necesite. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Entonces, te abrazo, te abrigo, le doy un abrazo. Muchas gracias. Y así siguen llegando todas las personas de Tembladerani. Aquí otra vecina, igual. ¿Cómo estás, mi amor? No, nos quedamos toda la mañana contigo, Laura. Estamos recibiendo a mucha gente, estamos recibiendo mucho cariño. Mira lo que trae la señora también. Mira una chamarrita para dama. Qué lindo. Enseguida voy a volver contigo, Laurita, enseguida nada más. Bueno, ya es un éxito. No estamos buscando. Ya es un éxito. La campaña Te Abrazo, Te Abrigo. Estaremos en su zona muy pronto. Compartirlo con todos ustedes. Te Abrazo, Te Abrigo. La campaña de la Red Bolivisión. 8-18, a propósito de las bajas temperaturas y de la ropa abrigada que estamos recolectando, queremos ver cuál es el panorama a nivel nacional. Estamos ya con nuestros periodistas y vamos a iniciar en Oruro con Wilson Berastegui para que nos cuente. Las temperaturas extremas y bajas también llegan a esta ciudad. Wilson. Wilson, adelante. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, compañeros. Bueno, tenemos algunos problemas en el audio para poder escuchar a nuestro compañero Wilson, pero sí, las temperaturas bajas están haciendo que muchos papás pidan, por ejemplo, la ampliación del horario de invierno e incluso que inicien las vacaciones. A ver si tenemos suerte ahora, Wilson. Aló, Vania, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, Wilson. Bueno, le decía, Vania, es importante dar a conocer de que ahora están ingresando 8 y media, pero hasta hoy se va a definir si van a ingresar media hora más tarde por las bajas temperaturas. Eso lo van a definir en una reunión en esta jornada para ver si este lunes las clases van a iniciar una media hora más tarde. Estamos diciendo que posiblemente entren a las 9 de la mañana, pero eso se va a definir más adelante. Esto, como reiteraba, por las bajas temperaturas que se está viviendo en la capital del folclore de Bolivia. Gracias, gracias, Wilson, por la información. A ver qué definen las autoridades. Pero vamos ahora con Cristian Tejerina hasta Potosí, porque las temperaturas más bajas de todo el país se registra, por ejemplo, en Uyuni, ¿no es cierto, Wilson? O, perdón, Cristian. Es así, Vania, tienes toda la razón. Para esta semana que entra Vania, vamos a registrar menos 12 grados bajo cero. Sobre todo en Uyuni y en la ciudad, particularmente, vamos a estar en menos 8 grados bajo cero. Se está ingresando media hora más tarde, se ha sacado un instructivo desde la Dirección Departamental de Educación donde no se va a tener o no van a ser muy estrictas, en este caso, los directores a la hora del ingreso. Lo que se quiere desde el CEDES es adelantar, primero, las vacaciones invernales. Segundo, también adelantar el horario de invierno media hora más. Y si es posible ingresar en lo que significa justamente las clases virtuales. Es la posición que tiene el Servicio Departamental de Salud. Se va a reunir con el Ministerio de Educación para plantear estos temas y ver qué es lo que viene en las próximas semanas. Sin embargo, Vania, ya el día de mañana se va a empezar a vacunar de 2 a 12 años a los niños contra la influencia. Son más de 50 mil vacunas que han llegado justamente en el transcurso del día de ayer. El frío aún va a continuar. Se pretende llegar a menos 19 grados bajo cero. Es lo que ha manifestado el tsunami en las próximas semanas, Vania. Ay, no, ¿en serio? ¿Menos 19 grados? Ay, no, es una heladera. Recordemos, Vania, que de acuerdo al récord que tiene Potosí, se ha podido registrar hasta menos 24 grados bajo cero, sobre todo en el norte de Potosí. Es decir, es posible que este año volvamos a romper un nuevo récord acá en el departamento. Y yo te veo, claro, bien elegante siempre, como tienen que estar nuestros periodistas. Ay, pero qué frío. Un abriguito. Ahí hace frío. Un abriguito, ¿no? En Sucre también bajan las temperaturas, ¿no, Roberto? María, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué dice el tsunami? Cuatro grados centígrados es la temperatura más baja que se ha escuchado en la capital en lo que va la gestión. Y fue justamente esta semana. Esto es muy bajo para la ciudad de Sucre. Sin embargo, a partir de este día estarían ascendiendo las temperaturas hasta que llegue el próximo frente frío, que sería tal vez el próximo fin de semana. En los establecimientos educativos continúa el horario de invierno, pero las autoridades están monitoreando constantemente para analizar esto y, bueno, solicitar el horario de invierno ampliado o, en su caso, también adelantar las vacaciones de invierno, el descanso pedagógico de medio año. Eso es lo que le informamos desde la capital. Bueno, a ver, y las autoridades del tsunami dicen que todavía no estamos en la época más fría. Falta, falta que en julio las temperaturas realmente que van a ser bajas. Ay, no me quiero imaginar en Potosí con el frío que hace, en Oruro, también en Sucre y en diferentes puntos del país. Qué lindo saludar a mis compañeros así enlazados a nivel nacional. Oruro, Potosí y Sucre. Gracias. Continuamos. El cuidado del cabello es lo más importante y nadie mejor que Marcelo Ruiz para darte los mejores tratamientos capilares. Los puedes visitar en la avenida 20 de Octubre, Esquinas Piazzu. Marcelo Ruiz y Linfa Rodríguez. Hoy vamos a conocer, vamos a recordar más bien la historia de Joel, porque él en diciembre del año pasado nos ha visitado. Estamos con él justamente, tiene 12 años y su mamá María Chukimia, ¿no? Está acá en nuestros estudios. A ver, lo que usted está viendo en pantallas es justamente lo que tiene Joel. Joel, estamos hablando de, y le voy a leer por favor tal cual dice el parte médico, neurofibromatosis, no maligna. Gracias a Dios es, no es maligna, gracias a Dios. Pero usted dirá, ¿qué es la neurofibromatosis? Estaba buscando acá la información. Es el trastorno en el cual se desarrollan varios fibromas. Los fibromas son tumores, por lo general benignos, como el caso de Joel, gracias a Dios, que afectan el tejido conjuntivo. Es decir, su brazo es más ancho y es más grande, uno de sus brazos, el que veíamos en la fotografía. Pero esto no solo va creciendo, sino que también le provoca dolor, mucho dolor en la parte del brazo y del cuello. Estamos buscando ayuda para Joel, porque lamentablemente en nuestro país no existe un tratamiento como tal para poder ayudarlo. Señora María, la veo muy afectada. Ya son bastantes años que usted está tranquila, tranquila. Entendemos, imagínese, hay que ponernos en el lugar, hay que ser empáticos, ¿no? En el lugar de una mamá, de un papá. Están atravesando por este tipo de situaciones. Joel, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Te duele, no me decías, tu bracito? Me duele todo, mi brazo y claves, más que todo aquí me duele mi cuello. Tu cuello. Sí. Eso te ha dicho el médico que es por justamente lo que está creciendo, tu bracito. Sí. ¿No? Que no es normal, ¿no? En el colegio te debes sentir mal, ¿no? Según lo que me decías hace un momento. Sí. ¿Sí? ¿Qué te dicen tus compañeros? No, sí. ¿Te molesta o no? No. No, más bien, bien. ¿En qué colegio estás? Simón Bolívar. Bien, por el colegio Simón Bolívar. Vamos a subir un poquito. Bien, señora María. ¿Qué les ha dicho? ¿Qué dicen los médicos? Nos ha dicho que, primeramente, no todos los compañeros en Bolivisión que me pueden ayudar a saludar a todos los que compren Canal Bolivisión. Ustedes todos ayudan, no sé yo dónde hay tratamiento, porque he hecho sus estudios, todo mi hijo lleva al hospital del niño desde diciembre. Han hecho tomografía, psicografía, todo han hecho, y me dijo que no hay aquí de esa enfermedad, en Bolivia, hay en exteriores, pero no sé yo cuánto cuesta, en dónde habrá. Mi hijo, quiero que se salen, me pueden ayudar. Les pido con todo corazón al Canal Bolivisión, también al gobierno, mi hijo, quiero que se salen. Le gusta el jugar fútbol, este fútbol. Cuando digan, no juegues, puedes lastimar, él llora, no, dice. Me voy a cuidar, dice, voy a ser alquero, yo sé, alquero, igual como la, me voy a ser, dice, con manitos y protégenos. Quiero que me ayuden, quiero que se salen sus manitos. Y queremos hacer un llamado en este momento al Ministerio de Salud, por favor, a la señora ministra, que nos ayude, que nos ayude. Tranquilo, Joel, ¿sí? Tranquilo, Joy. Es un niño que, bien, hace un momento conversábamos y él decía, me encanta el fútbol, él quiere ser un arquero, como lo ha escuchado de la mamá. Pero necesita un tratamiento, necesita una intervención urgente. No hay en nuestro país, por lo que se requieren recursos económicos y tal vez la intervención de autoridades nacionales, como el Ministerio de Salud, para que nos puedan ayudar. Siempre hay buenas relaciones entre ministerios de otros países, entonces tal vez podemos lograr el tratamiento adecuado para Joel, porque esta es una enfermedad muy extraña, ¿no? Es lo que dicen los médicos. Es muy extraña y un traumatólogo también, tal vez algún traumatólogo que nos ayude para hacerle una mejor valoración o que tenga algún contacto con sus similares en el exterior, que puedan abordar y que puedan tratar el caso de Joel, porque son casos muy raros que se presentan no solo en Bolivia, en el mundo, imagínense. Por eso no tenemos ese tipo de tratamientos. Por favor, le pedimos que se comunique a este teléfono que esté en pie de pantalla. Es la ayuda que requiere Joel. Póngase en su lugar. Tal vez usted tiene un hijo de la misma edad de Joel, de 12 años. Seamos, seamos empáticos con su familia y con él. Por favor, reiteramos, el número 670-25-132 es el teléfono al cual usted se puede comunicar a las autoridades una vez más. Algún especialista que en este momento nos esté viendo, algún traumatólogo, por favor, le pedimos que nos colabore con el caso de Joel. Señora María, quédese tranquilita. Por favor, vamos a tratar de buscar la ayuda también de las autoridades. Joel, fuerza. Ánimo. Por favor. ¿Sí? Sí. Ánimo, papito, ¿sí? Vas a salir de esta situación y vas a ser un gran arquero. ¿Sí? Tranquilo, mi amor. Pausa, ya volvemos. Mira, mira lo que tengo por acá porque vamos a estar con una linda campaña. Gracias a nuestros amigos que nos visitan, sí, a nuestros amigos del Róter y del Róterac. Vamos a pensar en los perritos y tenemos también un gran evento que tiene que ver con las salteñas. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días a todos, a todo el canal. Bueno, este evento es en beneficio de los albergues de perritos. Se va a realizar este día domingo, el lunes, perdón, este domingo 2 de junio, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza del Estadio. Es más que todo para recaudar fondos para albergues y ayudarlos con materiales de limpieza, mantitas, ropitas y también para promover la adopción responsable. Vamos a estar en la Plaza del Estadio, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Muy buenas, bien. Gracias por estar acá. ¿Me repites sus nombres, por favor? Claro, mi nombre es Oriana. ¿Y? Mauricio. Mauricio, cuéntame un poquito más. Esto es en la Plaza del Estadio, ¿no? En la Plaza del Estadio, sí. ¿Sí? ¿Desde qué hora? Vamos a estar desde las 9 de la mañana y vamos a estar, bueno, hasta hace de las 4 de la tarde, más o menos. Vamos a esperar todo el día. Va a haber un montón, variedad de salteñas. Bueno, ahora más que se sumarán también quienes puedan aportar con el tema de esterilización de los perritos también, me imagino. Claro, sí. Este evento que es denominado Exposalteñas, patitas en acción, vamos a tener una variedad de salteñerías que van a estar ofreciendo sus productos. Mediante esto vamos a recordar fondos también para las esterilizaciones del perrito. Esto es benéfico, entonces, ¿no? Sí, es un evento benéfico. Por donde se lo vean. Bueno, tantos perritos que tenemos en la calle. Felicidades por esta línea de iniciativa, ¿no? Hay que invitar a la gente, por favor, para que se vaya sumando, de nuestra linda campaña, Patitas en acción. Todos pueden participar, ¿no es cierto, Mauricio? Todos, todos pueden participar. Les esperamos todos. Va a haber perritos, van a estar las salteñas, va a haber también, vamos a tener también conjuntos que van a bailar. Van a estar todos, va a haber un show justamente que es Michael Jackson, que es el Ticis No Dí también. Ya. Están todos invitados para estar, va a haber juegos, todo. ¿Puedo ir con mi perrito también? Claro, también. Algunas salteñerías están ofreciendo opciones para que los perritos te gusten. ¿Se ve salteñas para perritos? Sí, así es. No te creo, ¿sí? En serio, sí. Qué bonito, entonces. Buena idea. Retramos, ¿esto es el domingo? Sí, el domingo, 12 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza del Estadio. En el Plaza del Estadio. Entonces, con una gran variedad de salteñas, que prácticamente es una tradición para todos los bolivianos, para todos los paseños. Así que vaya a degustar, vaya a ser tempranito con toda la familia, lleva los animalitos, y usted puede ser parte de esta adopción responsable en esta campaña de Dolinada Patitas en Acción. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y las ricas salteñas estarán este domingo allá en el estadio. Bolivisión es el canal de las grandes historias, de los grandes eventos y, por supuesto, de las grandes campañas. Siempre pioneros. Y estamos con Víctor Hugo, en la Plaza Bolívar, justamente, en Villadela. Al día, tu día, presente del alto. Víctor, te escuchamos. Sí, hermano, ayudando un poco. Bueno, ayudando tres pasos, no puedo mentir. ¿Desde dónde ha venido? Villadela. Qué lindo. Sí, estamos. ¿Con quién se han organizado para llenar todo este gran... Con mi esposa, porque tenemos... Ahí está la esposa. ¡Muy, qué lindo! Tenemos también algo así que no nos ponemos, entonces sí estamos disponiendo para que otros también lo usen, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y para que el frío también lo pasen con estas chompitas. Gracias. ¿Nos han visto esta mañana? Sí, esta mañana, despertando, les acabamos de mirar y, bueno, como dijo Villadela, entonces estamos a unos pasos y pusimos a sacar todo lo que teníamos, que ya prácticamente sé que les va a servir a muchas personas que están pasando en esta época de frío que necesitan también. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Mire, el perchero solidario se va a empezar a llenar gracias a ustedes. La gente está llegando igual. Acaba de parar un vehículo. Tengo acá un señor que está prácticamente casi haciendo fila. Buen día. Muy buenos días. Desde Ciudad Sardélico. Oh, Ciudad Sardélico. ¿Tú estás a la ciudad? Sí, sí, sí. Bueno, como la campaña todavía no ha llegado allá, no sé cuándo llegará, entonces me animé a venir porque tengo que viajar hoy día. Muy bien, ya vamos a estar. Le agradezco el esfuerzo. Ahí están las bolsas. Esto se va a empezar a llenar. Mire, mire, mire. Aquí voy a ir a ayudar yo. Hola, buen día. ¿Cómo está, campeón? Esa sonrisa me ha iluminado desde allá. A ver, ¿no? Sí. ¿Qué has dicho? ¿Nos has visto en la tele también? Sí, sí, sí. Diciendo, vamos. Casi no me estaba animando, pero de eso opinas. ¿Y han empezado a buscar todo en la casa? Sí, estaba buscando en mis operos, todo eso. A ver, yo hago siempre esta pregunta. ¿Quién ha motivado a quién? ¿Usted a su hijo para darle el ejemplo o su hijo a usted para vivir este sentimiento? Buen día, primeramente. Mi esposa acá, desde allá en la semana, de hecho va a estar en la semana en Villadela. En la semana hemos tratado de juntar las lopas, todo eso para los chicos. Señora Linda, ¿qué les ha dicho acá a su esposo? Muy buenos días. Como estaban en campaña, entonces de eso yo me animé, ¿no? Queríamos ir a la universidad, pero dijimos, mejor vayamos a Villadela porque está más cerca de casa, entonces de esa razón hemos... Ustedes entonces, de hecho, ya vayan a buscar todo lo que podamos. Sí, 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 yo les dije, sí, vamos, ¿no? Entonces, de esa razón estamos aquí. Qué lindo es enseñar a los hijos la solidaridad, pero con el ejemplo. Muchísimas gracias y decirles a Canal Polivisión que sigan adelante con las campañas, siempre pensando, ¿no? En toda la gente. Felicidades. Bueno, ahí está la gente, cómo llega poco a poco, sacando las cosas de su ropero justamente, para poder donar y hacerse parte de la campaña de Abrazo a Te Abrigo. Pero esto pasa en la Ciudad del Alto. ¿Qué pasa en La Paz? Está Laurita, sí, nuestra chef con mucha gente. ¡Wow! Hay muchas bolsas. ¿Qué tal, Laurita? ¿Cómo te está yendo? Un saludo ahí a Estudio. ¡Hola! Un saludo para todos. Anímense a traer las cosas que ya no usamos, ¿no? Y ayudar a las personas. Así. Bueno, ahí vemos a Laurita ocupada justamente, recibiendo a todas las personas que muy tempranito nos están entregando esta ropa. ¡Ahora sí, Laurita! ¡Mira! Te siguen trayendo bolsa, te siguen trayendo ropita, ¿no? Nos están trayendo de todo, de todo nos están trayendo. Y la zona de Itambraderán y así se suma. ¡Ay, ese abrazo! ¿Han venido corriendo? Sí. ¿Han venido corriendo? ¿Nos han visto de la tele este rato? Sí, nos han visto. Nos han visto en la tele, sí, ya se hemos visto. A ver, vamos a ir sacando. ¿Qué tenemos? Miren, ropa, como decimos nosotros, calientita. Y en buen estado. Y eso es lo importante. ¿De quién era esto? De mí. Gracias por ese corazón tan despido. Te voy a dar un abrazo porque él nos está dando ese abrigo. Muchas gracias. Y también, ¿hasta desayunado? Sí. ¿Sí? Pero igual, para que desayunen doble. Mañana es el Día Internacional de la Leche, así que con cream para que vayan tomando su chocolatadita. ¡Gracias, mami! ¡Qué bonito! Así nosotros estamos acá desde la zona de Tembladerán, y te cuento, Paul. ¡Ay, nos faltan manos! Esta campaña realmente es todo un éxito. Chamarras de buena calidad, muy calientitas. Tenemos por este lado, te cuento, hasta frazadas. Así que esto no sería posible si no es con toda esta gente hermosa. ¿Cómo está? ¡Ay, sigue llegando la gente! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! Acá me dicen, no, a veces hay personas que no quieren ser mostrados porque, porque dicen, así es la solidaridad. ¿Verdad, Paul? A ver, vamos a ir viendo qué tenemos por acá. Perfecto. Mientras vamos viendo Laurita, bueno, tiene 15 minutos más usted que nos está viendo para poder ir a nuestros dos puntos de recolección. Este es el punto del mercado Bolívar, Tembladerán, y la zona de Tembladerán, y donde está Laurita, y Víctor Hugo está en la plaza de Villa Adela. Sí, en la zona de Villa Adela, la plaza de Bolívar, en realidad. Y bueno, ahí está Laurita, recibiendo a todos con un abrazo, y obviamente usted nos va a abrigar. Gracias, gracias. Vamos a volver con ustedes más adelante, pero antes también quiero decirles a usted en casita que empiece a ser la policía este fin de semana, porque continúa nuestra campaña de abrazo y de abrigo. Estamos listos para abrazarte y abrigarte. El día lunes estaremos en la plaza San Pedro, estaremos clavando perchero donde en realidad se llama Plaza Sucre, pero la gente la conoce como Plaza San Pedro, ¿no? Todos la conocen popularmente así, donde se encuentra la cárcel de San Pedro. Y allí estaremos con nuestro perchero. Organícese, ustedes del barrio, ustedes que tienen amigos ahí en el grupito de WhatsApp, con el vecino, la vecina, está chequeando a la señora de la tienda. Vaya, lleve por favor su abriguito, estaremos con el perchero, todos pueden organizarse, junta de vecinos. Estaremos en San Pedro, en La Paz, y también estaremos en El Alto, en Sencata. Allá estará nuestro compañero Gerardo Serrano, que irá clavar perchero a la zona de Sencata. Sabemos que nuestros hermanos en aquella zona también se van a sumar a nuestra campaña. Te abrazo, te abrigo, esto será el lunes, lunes 3 de junio. Ya lo saben, señoras y señores, ahí tenemos. Y bueno, y también nosotros estuvimos con nuestros percheros por Santa Cruz. ¿Quieren ver cómo nos fue en Santa Cruz? Realmente un agradecimiento a la capital cruceña. Las bajas temperaturas y la humedad sobre todo. Uff, es terrible cuando hace frío en Santa Cruz. Y nuestra campaña está siendo todo un éxito. Allá vemos a unas mamás, parecen con sus hijos, que están trabajando como todos los días para poder tener el sustento económico. ¿Todos los días trabaja aquí en el semáforo? Sí, soy de Colombia. ¿Y hace cuántos años está acá? Llevo siete meses. ¿Con su pequeñita? Sí. ¿Las dos solamente se vinieron? Sí, estamos las dos nada más. Porque estábamos en Chile y íbamos de vuelta para Colombia. ¿Y cómo la ha estado pasando en este frío, en este invierno acá en Santa Cruz? Ha hecho mucho frío, sí. Ya está la pequeñita calientita. Le quedó pintuísima la chamarra, déjeme decirle. Sí, pico. Este, con mucho amor, con mucho cariño. La campaña se llama Te abrazo, te abrigo. Le dimos los abrigos. ¿Y será que yo puedo recibir un abrazo? Gracias, gracias, Bolivision, por todo lo que me ayudaron. Gracias. Oye, qué bien nos está yendo, Paul, mira. Tanta forma que ya no está la Laurita. ¿Dónde está la Laurita? No hay. Amigos, ¿me ven? Está Laurita. No. Así de grande está esta campaña y exitosa porque miren todo este montonazo de ropa en buena calidad. Abrigada que recolectamos acá en esta hermosa zona de Tembladerán. Y muchas gracias a todas las personas de Tembladerán y que nos están viendo. A los que han venido y también a los que querían venir, pues, tranquilos porque hay lugares de acopio fijos. Tienen que estar atentos a nuestras redes sociales y ahí nosotros les vamos a poder informar. Chicos, les comento que estamos acá ocupando la cancha de, bueno, de fútbol y de básquetbol. Profe, ¿le puedo invitar un chocolatito? ¿Sí? ¿Les puedo invitar a todos los chicas? Bien, Laurita. ¿Sí? ¿Le vamos invitando entonces? Gracias. Ay, está un saludo a toda la gente de Tembladerán. La zona de Tembladerán es así, hermosa. Qué lindo compartir con los chicos que hacen deporte, ¿no? Ahora, Laurita va ahí todos los días, dice. Se los compró. Me gustó mucho, gustó mucho todo lo que está haciendo. Es un éxito, Laurita. Así que va a ser la encargada de te abrazo, te abrigo ya. Mentira, todos vamos a salir. Ni invitar el chocolatito. Pero a pesar del frío, a pesar de todo, Laurita está muy contenta con una sonrisa como siempre. A mí como la abrazo. Los abrazos no faltan, así es. Eso es lo más bonito, ¿no? De ir a compartir. Esto pasa en La Paz, pero también nos trasladaremos hasta la Ciudad del Alto, ¿te parece? Muy bien, me parece. Víctor Hugo Rojas está ahí también con nosotros y con una montaña también de ropita. Víctor. Seguimos esperando, Paul, que la gente llegue hasta lo que es la Plaza Simón Bolívar, acá en la Ciudad del Alto, en Villadela. Pero contentos de lo que ya hemos recibido, imagínate, de ir de a poquito a de a poquito, porque en el vehículo tenemos otra cantidad del otro sector de Villa Jardín. Acá de Villadela nos vamos a llevar toda esta carga de ropa, pero seguimos esperando hasta el último minuto, vamos a estar nosotros al pendiente y la gente se desespera también por saber cuál es el cronograma, dónde van a estar, quiero reunirlos, voy a esperar. Así que también vamos a estar llevando esa información, Paul. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver entonces en pantalla dividida lo que pasa en la Ciudad del Alto también. Y Laurita, ¿qué estará haciendo en La Paz? Ay, estar feliz con la gente, compartiendo. Debe estar jugando básquet ya, te apuesto. Es muy probable. A ver. Ay, está bailando, Laurita. Sí, súper animada. Qué lindo, qué lindo. Gracias a toda la gente. Recordamos, este lunes vamos a estar en la Plaza San Pedro, en La Paz, así que todos los vecinos alistarse. Y en el alto, Gerardo, el guapo, el muy solicitado Gerardo, estará en Sencata. El príncipe le dicen, estará en Sencata, por la sonrisa, ¿no? Bueno. Bueno, va a ir a abrazar. Se acerca un fin de semana, Vanita, un sábado y un domingo. ¿Qué? Parece lunes hoy, ¿cómo que fin de semana? Sí, lo mismo dije. Mañana es sábado, ¿no? Mañana es sábado. Y hoy juega la selección Richard Pereira. Véngase para acá. Quiero, quiero, además...